Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Mucha atención porque está llegando a su final el juicio contra Jonier Leal por la muerte de su hermano Mauricio Leal y su mamá. María Camila Roa, ¿qué dijo la fiscalía? Cata, en estos alegatos de conclusión, el fiscal Mario Andrés Burgos dejó clara la postura del ente investigador y es que Jonier Leal es el único responsable del homicidio del reconocido estilista Mauricio Leal, su hermano y de su madre Marlene Hernández, el 21 de noviembre del 2021, por lo que pidió a la juez 55 de conocimiento una condena ejemplar para el acusado. Para el delegado no hay ninguna duda de que Jonier Leal cometió el doble homicidio, desvirtuó su teoría de supuesto suicidio de Mauricio Leal y nuevamente expuso todo el material probatorio. Jonier Leal ha estado, como ustedes lo ven, ahí conectado compareciendo a esta audiencia. En esta condena ejemplar, teniendo en cuenta que Jonier no reconoce el delito que se echó para atrás y se declara inocente, podría estar entre los 50 y 60 años por la gravedad de las conductas. El apoderado de las víctimas, Elmer Montaña, también solicitó la condena ejemplar. Escuchemos la solicitud del fiscal. Por el doble homicidio de la señora Marleni Hernández Tavares y Mauricio Leal Hernández y por supuesto el ocultamiento del elemento material probatorio. Y tenemos como único responsable, de acuerdo a la prueba directa, su señoría, no solamente el indicio de corroboración como lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia, sino también la prueba directa que utilizó en este caso la Fiscalía para solicitarle a usted que condene de manera ejemplar al señor Jonier Rodolfo Leal Hernández como el único autor de este doble homicidio, su señoría. Hace pocos minutos la Procuraduría se sumó a la solicitud de la Fiscalía de una condena ejemplar. Olivia Reina, procuradora delegada, dijo que la Fiscalía logró comprobar la responsabilidad de Jonier Leal, mientras que su defensa no probó absolutamente nada. Esta ha sido una contundente audiencia de alegatos finales y en una próxima audiencia se conocerá el sentido del fallo. Stephanie.